Santa Bernardita, 18 de febrero. Los padres de Bernardita vivían cerca de Lourdes, Francia. Un día en 1858, cuando Bernardita estaba recogiendo leña, una hermosa señora apareció ante ella. Iba vestida de azul y blanco y tenía rosas a sus pies. Le pidió que rezara el rosario con ella. Bernardita vio a la señora 18 veces. Un día la señora dijo, No te prometo la felicidad en este mundo, sino en el cielo. Grandes multitudes seguían a Bernardita, a la gruta, para rezar el rosario con ella. Sabían que algo maravilloso estaba ocurriendo. La señora pidió a Bernardita que raspara la tierra. Al instante, un milagroso manantial empezó a correr. Miles de peregrinos enfermos que se han bañado en él han sido curados. Cuando Bernardita le preguntó su nombre, la señora miró hacia el cielo y dijo, Yo soy la Inmaculada Concepción. Reza por los pecadores. Y pidió que una capilla fuera construida cerca de la gruta. Hoy ese lugar es un gran santuario de la Santísima Virgen María. Más tarde, Bernardita se hizo monja. Su vida estuvo llena de alegre sufrimiento. Murió a los 36 años de edad.